El Trofeo Mancomunidad de Municipios en Transgeciras, Balona, Los Barrios y San Roque se disputará finalmente con su nombre y formato habitual. Álvaro Moya, presidente de la Unión Deportiva Los Barrios, ha logrado su objetivo de salvar la competición tras una reunión con el presidente de la institución comarcal, Luis Ángel Fernández, quien una vez limado a esas perezas con el representante de los clubes participantes, a raíz de la diferencia de criterios con el presidente de la Balona, Alfredo Gallardo, ha dejado en manos de los cuatro equipos la decisión deportiva de la organización y a la que la Mancomunidad de Municipios no va a poner reparos. Al mismo tiempo se van a organizar actividades paralelas como una ruta de la tapa, partido de equipos de la cantera, de veteranos y otras iniciativas que consoliden un encuentro que ahora sí con seguridad se va a disputar en Algeciras. Ricardo Alfonso Álvarez y el resto de presidentes se han mostrado alegres y felices e igualmente han reconocido que las jornadas no han sido fáciles. Con este gesto unitario el campo de Gibraltar recupera su trofeo si es que en alguna ocasión se ha perdido, ya que hasta la fecha se han disputado todas las ediciones.